Muy buenos días mi gente hermosa. Espero que haya amanecido bien. Aquí estamos, son las 6 de la mañana. Y yo estoy haciendo unos panquets para que desayunen mis hijas, para que vayan a la escuela. Bienvenidos a este nuevo vlog. Miren, así quedaron estos waffles o panquets. No sé cómo le llamen. Le puse un poco de plátano, fresa y leche condensada. Así es que ahorita van a desayunar mis hijas. Con este rico licuado de chocolate lo van a acompañar. Miren, aquí mi princesa ya terminó de almorzar. Está comiendo su plátano. A ella le encanta el plátano. ¿Verdad corazón? ¿Verdad? Mírenla, mírenla. Ahí anda, ahí anda. Sí, está viendo su caricatura. Por eso está entretenida. Quiere ser como hacen ahí en la caricatura a ella. No toques ahí mi amor. No toques ahí. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vlog. Muchísimas gracias por su apoyo, por darle clic a nuestros videos. Muchas gracias. Ahorita me los voy a llevar de compra. Gracias a Dios amanecimos bien. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Que Dios me los bendiga a cada uno donde quiera que nos estén mirando. Como les comentaba, hoy me los llevo de compra. Voy a comprar algunas cosas que necesito para mis pasteles. Ahorita ya aquí ya son a las 3 de la tarde. Pero voy de emergencia como me hicieron otros pedidos para mañana. Hoy temprano. Así es que tengo que ir a comprarlo. Necesito mi merengue o chandillín también. He escuchado que así le dicen. Y eso es lo que voy a comprar. Aquí ya los venden ya preparados. Ya nada más. Yo lo que hago es batirlo con azúcar glas. Ya dependiendo el dulzor que uno necesite. El merengue. Así es que ahorita voy por el merengue. Voy a comprar algunas leche condensada y evaporada también. Así es que acompáñenme. Vámonos de compra el día de hoy. Muchísimas gracias por sus likes. Por sus lindos comentarios que nos dejan. Miren, según yo venía por unas cosas. Y aquí ya mire el mango. Está bien bueno para comer con chilito. Es que voy a agarrar unas horitas. Unas 8 amnos. Vamos a agarrar fresa para los pasteles. Vamos a agarrar este. Vamos a agarrar dos. Aquí está la leche. Condensada. Evaporada. Yo siempre agarro de esta. De este azul. Porque está a 70 centavos. Pero. Está esta también. La Carnation. Pero está. Este no tiene el precio aquí. O 1.19. Así es que yo voy a llevarme una caja de esta. Cuando son para el negocio. Uso esta. Como son económicos los pasteles. Pero saben ricos también. Y esta es la condensada. Aquí creo que ya no hay. Solamente hay poquitas. Quería una caja. Y una caja de aquellas. Pero voy a ver. A ver si a completo. Miren. Ya agarré. 24 de esta leche. Y 24. O sea una caja cada uno. Voy a agarrar coco. Porque ya no tengo tan bien. Voy a agarrar unas dos bolsas. Estas son orgánicas. Me gustan estas. Para poner el pastel. Porque no está dulce. Como el chandillín ya está dulce. Y si le pone uno. Esa que está ahí. Ahí está la otra marca del azul. Esa está dulce. Y no me gusta que esté muy dulce. Lo de adentro. Por eso le pongo este. No es. No es y tengo. Aquí estamos en esta área de los huevos. Vamos a agarrar dos cajas. Vamos a llevar dos cajas. Ahí están. Ahí está. Vámonos. Hay que seguir. Miren de este topping uso. Para los pasteles. Es el más económico. Está a 1.72. Y la marca de esta que está acá arriba. Esta. Esta no me gusta. Esta no me gusta como queda. Para los pasteles. Este no se lo recomiendo. Para los que estén en Estados Unidos. Este le recomiendo. Estos salen bien buenos. Ya lo pueden endulzar. A su gusto. Así que voy a agarrar ahorita. Ya agarré lo que es la leche. El huevo. Estoy aquí. En esta área. Estas niñas me pidieron. El lado. Pero no sé qué lado agarrarles. Agarré solo una. Miren. Esa viene. Viene. Viene en dos. Vienen dos sabores ahí. Viene chocolate. Y. Vainilla. Este carro no me salió bueno. Camina muy chueco. Miren. Por donde se va. El lugar que se va derecho. Ya vamos a apagar. Ya no les terminé de grabar. Aquí tengo. Papitas. Para hacer unas tortitas de papa. Lo dejé para que se cocinen. Ya después a rato les muestro como. Hacer las tortas de papa con queso. Aquí voy a preparar la papita. Ya le puse huevo. Le puse este queso. Tengo mi agua y le voy a poner este. Unos jitomates. Para mi salsa. Unos jitomates y chile. Aquí vamos a hacer las tortitas de queso. Bien lavaditas las manos. Nada más le agregan huevo crudo. Nada más así lo bate. Y le ponen queso. Le pueden poner espinaca o verduras. Cualquier tipo de verdura. Y ya. Ahorita les muestro como van a salir. Y ya. Esta bien. Miren, ahí están. Se están friendo. No se desboronan. Ahora la comida de la tarde. Miren, ahí están. Ya van quedando las papitas. Hola mi gente. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que se encuentren. Hoy este día regresamos otra vez a la iglesia. Hoy vinimos a hacer otro trabajo aquí en la iglesia. Gracias a Dios nos dieron otro trabajito. Les voy a mostrar poco a poco como es que vamos haciendo el trabajo. Ya no les mostré al principio porque no me dio tiempo. Pero hoy les voy a mostrar un poquito lo que hemos hecho. Aquí ya pusimos las maderas. Aquí es puro cemento la pared. Aquí vamos a poner el churro. Gracias a Dios ya avanzamos ayer y ya hicimos todo esto. Hoy está bien frío aquí. Pusimos el calentón porque hace mucho frío. Y allá. Y acá esta parte de acá adentro también va a llevar el churro. Es como un cuartito. Ahí ya están todas las maderas. Ahí estaba un churro que se echó a perder. Le quitamos y le pusimos nuevo. Pero encima va el otro churro. Y aquí igual estaba bien feo. Y lo cambiamos. Ya nomás se va a pastear. Todo aquí mi gente. Les muestro un poquito como va a quedar. Y después como va a quedar bien bonito. Todo ya bien chirroqueado. Bien pintadito. Y le voy a enseñar un poco como va quedando. Ahí ya se está echando premio. Como ven se está premiando para echar la pintura después. Y así va quedando el trabajito. Gracias a Dios ya ahí va. Ya se puso todo el churro. Y ahí anda el pintor. Anda en chinga pintando. Y así está este lado. Todo este lado ya. Se viene pintando todo, todo, todo. Desde allá a la esquina. Desde allá. Y aquí también ya preparé ya para. Para que se pinte. Ya lije todo bien. Y aquí el otro cuartito también ya está. Ya está chirroqueado, pasteado. Ya lo vamos a dejar ahorita. Ok mi gente. Hoy vine a grabarles un poco como quedó el trabajo. Ya se acabó gracias a Dios. Les muestro todo lo que se hizo. Ese molde de allá frente. Yo lo hice también. Se pintó ese molde en blanco. No lo tenía y quedó muy bien. Y se pintó todo eso. Y así quedó el trabajo mi gente. Espero y les guste nuestros videos. Adiós. 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 Gracias.